Yo soy de Panamá Oeste, pero yo soy del área de Raiján, pero aquí estamos presentes y ahorita viene ya la policía a hacer su desfile. Antes pasaron las motos, así que ahora sí ya viene lo que es la banda, todo el derroche de música, que vamos a deleitarnos para disfrutar de este gran desfile, que como tú dices, aquí en la décima provincia de Panamá Oeste, en La Chorrera, Avenida Las Américas, ¿verdad? Gustavo, ¿cuánta disciplina se observa ya en la delegación de la Policía Nacional? Es un gran número también de participantes y comprometidos, sobre todo con la seguridad de la población, ese compromiso que tienen también de velar porque usted se mantenga seguro en sus residencias, en las calles, los centros comerciales, es de admir. Una manera muy bonita de poder despedir este 2022 con el mes de noviembre y estos desfiles, porque ya lo que queda es diciembre, se nos acaba el año. Amigos, escuchemos a la banda de música de la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 1, 2, 3, probando.